Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. En este caso vamos a seguir hablando de Venezuela, que se nos han quedado bastantes cosas para realizar en el tintero. Seguimos hablando sobre la guerra mediática contra el hermano país. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. La guerra mediática contra Venezuela y de paso la guerra mediática contra Cuba, porque finalmente son dos objetivos que son el mismo. Los grandes medios corporativos internacionales están siguiendo un patrón de guerra contra todos los procesos de izquierda en América Latina. Y ahora el foco fundamental es Venezuela, también por su importancia económica, política, diplomática, estratégica. Pero está Cuba y anteriormente fue Bolivia. El otro día entrevistábamos aquí a una dirigente del MAS, del Movimiento del Socialismo de Bolivia, que decía, lo que está pasando ahora en Venezuela exactamente igual nos pasó hace año y medio en Bolivia. Es decir, es el mismo patrón de determinados sectores que son financiados, que son colocados en la lupa de los medios, los mismos elementos de supuesta represión, de francotiradores, de muertos, que pone por disparos de opositores que son atribuidos al gobierno, etcétera, etcétera. O sea, sectores que son, digamos, colocados por parte de la estrategia de golpe suave. Estos días hemos leído infinidad de noticias que son verdadera basura informativa. Pero a mí las que más me indignan son las que tienen que ver con la degradación informativa en torno a la cooperación médica cubana en Venezuela. Las relaciones desmedidas, era un artículo del País, firmado por Cristina Marcano, que ha escrito, dicen que ha escrito un libro sobre Chávez, me imagino en qué tono, que empieza, todo empezó con 29 agentes cubanos que llegaron en 1997 a ayudar a Hugo Chávez. Y todo el resto es un artículo de propaganda del país a página completa para desmontar la cooperación médica cubana en Venezuela, que se complementa perfectamente con otros artículos que aparecen en el semanal del grupo Vocento. Aspirinas para un moribundo, dice Carlos Herrera. La Venezuela bolivariana entrega petróleo a Cuba, entrega, o sea, regala, a cambio de un puñado de médicos y otro de matones para sacudir a sus opositores. Bueno, esto es lamentable, sobre todo, si no tuviera que ver con uno de los grandísimos logros de la revolución bolivariana por el que se benefician millones de personas que antes no tenían un médico. O sea, es un país que ha multiplicado por tres el número de médicos, donde millones de personas, sus familiares, se morían, enfermaban, no tenían ningún tipo de derecho a la asistencia sanitaria. Y estos lamentables mercenarios de la prensa tratan de destruir eso, diciendo que todo esto es una especie de cambalache político para mantenerse en el poder. Cuando hay más de 30.000 profesionales médicos de Venezuela viviendo, es cierto, muchos en condiciones duras, en condiciones con familias, con cierto grado de hacinación en algunos momentos. Claro, es lo que refleja el artículo. Lo que refleja es dos o tres voces de médicos desertores que se han acogido a la Embajada de Estados Unidos, que se han acogido al Cuban Medical Parole, que es este sistema de deserción, que van a la Embajada de Estados Unidos y automáticamente les mandan para Miami. Es decir, una verdadera aberración moral para tratar de cargarse todo un gigantesco programa de cooperación. Bueno, pues esto es lo que reflejan, a esto resumen un programa gigantesco de solidaridad y de cooperación, a esto resumen todos estos medios que son realmente lo más lamentable que pueda haber. A mí lo que me llama mucho la atención sobre todo este tema es cómo intentan implicar al personal médico cubano en una represión inexistente, una bazofia que es una bazofia mediática. Yo quiero apuntar alguna cosita, ¿no? Cuando vinieron los médicos cubanos a Venezuela, yo eso lo he oído allí contar a los propios pobladores de los barrios, para que no fuera la gente a los médicos cubanos, decían que habían venido mecánicos de coches. Era tal la propaganda mediática como la de ahora, que cuando tocaban los médicos a las puertas, porque el médico cubano va a cada casa para saber cómo se alimenta, cómo vive, para luego hacer medicina preventiva, que es la mejor medicina que hay. ¿Quién es el médico? El médico, si nosotros nunca hemos tenido médicos. O sea, los propios médicos venezolanos que no querían ir a los barrios, montaron manifestaciones para decir que venía gente de fuera y que les iban a quitar el trabajo. Pero ellos solo querían estudiar y montar clínicas privadas. Y al final, los que han atendido a toda la gente, a mí lo que más me gustó en vida de Chávez, es el estudio que hizo el personal cubano de la movilidad de la población, de qué problemas de movilidad. Hizo un estudio tal, que les daba facilidad para sillas de ruedas, para cosas de ese tipo. Y eso no lo había hecho con todo el petróleo que tenían el gobierno hasta entonces tan democrático, con todo su petróleo y todas sus cosas. Y es, parece mentira que tengamos que soportar todos los días esa bazofia mediática y venga a criticar a Cuba, que son los cubanos. Es más, están diciendo que hay unidades de élite cubanas reprimiendo... Que nadie las ha visto. Que nadie las ha visto. El otro día leía que va a mandar a los médicos cubanos de tropa de choque a las manifestaciones. Esto es terrorismo, terrorismo puro y duro, terrorismo que hay que combatir con las armas que se tengan. Hace poco hablaba yo con una amiga venezolana que vive en Europa y que la información que está recibiendo de ahí es mucha de esta, de la que le dan los medios. Y entonces estaba muy escandalizada. Y yo le decía, bueno, pero ¿y qué me dices de qué pasó cuando el Caracaso, no? ¿Qué pasó en 1989? Que estás escandalizada por 36 muertos, pero es que aquella vez mataron a 5.000 personas. Entonces ella me decía, sí, si yo estaba en Caracas cuando el Caracaso. Y me decía, bueno, pero es que aquello fue diferente, porque aquello fue que la gente bajó de los cerros. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y dónde tú ves la diferencia, no? Es que acaso te parece que estas personas que venían de los cerros, pues como que no importa tanto que los hubiesen asesinado, ¿no? Y bueno, fue curioso porque ella misma, incluso que es una persona antichavista, porque ella está en contra de Chávez, pero sin embargo reconocía que esto, que lo que pasó aquella vez, en el 89, no tenía nada que ver con esto que estaba pasando ahora, ¿no? Estaba hablando de que aquella vez había sido una verdadera revolución popular, con toda aquella masa pobre, venezolana, bajando de los cerros, casi como bajando del cielo, ¿no? Como extraterrestres. Del infierno. Y bueno, pues a estas personas sí les podíamos disparar tranquilamente, podíamos matarlos. Y yo le he preguntado, bueno, ¿y los medios qué dijeron de esta masacre? Que alguien pidió la intervención norteamericana, alguien pidió que sacaran al presidente, alguien dijo que el sistema no funcionaba. Entonces yo le decía, bueno... Hay un par de detalles que antes me gustaría que no se me olvidaran, porque yo en el 2011 me puse enfermo en Venezuela, en la tierra de Chávez, además, en Socopó, que es la capital de Varinas. Y a mí me atendieron, bueno, el médico cubano que había allí, fui a un CDI, que era una... Bueno, no puedo calificarlo de lo bueno que era. En media hora me hicieron un análisis de sangre y orina, me pusieron medicinas, o sea, y no me cobraron nada. Resulta que viene una venezolana invitada el año pasado aquí, se hace un esguince en un tobillo y tuvimos que pagar 90 euros a la Seguridad Social Española por el esguince de esa chica. Y hay otro detalle fundamental que hoy mismo en Radio Popular lo he dicho. Los Guayú nos decían, antes los médicos ni siquiera nos miraban a la cara, y ahora vamos al hospital y nos curan. Eso es lo fundamental ahí. Y nadie dice eso, nadie dice en la propaganda mediática que hay esas cosas buenas, solo que hay no sé qué, que se han inventado, que hay escasez, que lo provocan ellos, que hay violencia, que la provocan ellos, en los barrios ricos, que hasta los propios ricos se están volviendo en contra de la violencia porque no les dejan caminar por donde quieren. En fin, es una basura. Está implementada una estrategia bien diseñada, bien organizada por las fuerzas imperialistas, de las fuerzas neofascistas que existen en Venezuela y que están desarrollándose al calor de la protección, la cobertura que le da el imperialismo norteamericano. Que es el que está detrás de todo esto, no se puede perder de vista, no se puede ser tan iluso de pensar, y nadie debe hacerlo, de que Estados Unidos está ajeno a lo que está sucediendo en Venezuela. Está bien organizado y tiene un centro, un centro directriz, aunque estas manifestaciones de corte neofascista están diseminadas, están descentralizadas, aunque tienen una dirección central. Es el momento, según la lógica imperialista, para derrotar la revolución bolivariana en Venezuela. No hay intento más antidemocrático que el que estamos viendo. Los medios de derecha que hablan de democracia y derechos humanos, precisamente actúan contra la democracia y los derechos humanos. Nunca le ha preocupado a los derechos humanos, ni a Estados Unidos como potencia imperial, ni a las potencias lacayas de Europa. No le interesan los verdaderos derechos humanos. Lo ha demostrado la historia, no lo que lo digamos nosotros, la historia lo está diciendo. Entonces, hay un proceso en marcha, este que lo hemos dicho en anteriores programas, hay que repetirlo, de golpe suave o guerra de cuarta generación contra Venezuela, porque es clave Venezuela. Es decisivo Venezuela para la política injerencista y de dominación de Estados Unidos en la región y en el mundo. Porque Venezuela es una pieza esencial en el nuevo escenario geopolítico que se ha configurado en la región. Venezuela quiere desbaratar eso, Estados Unidos. Entonces, los medios de derecha y dentro de ellos los del Estado español, como bien ha denunciado la embajada de Venezuela ahora, y denuncia de que medios españoles están estimulando, alentando la violencia que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela. Y eso tenemos que denunciarlo también nosotros. Entonces, hay que ver cómo la manipulación, la mentira, el engaño, es parte de ese entramado. La prensa hoy realmente da asco. Se han perdido todos los valores, la ética periodística. No hay ética. Son actores políticos al servicio de los grandes intereses, del gran capital monopolista y de los intereses de Estados Unidos. Entonces, de dominación, de apropiación de los recursos naturales, que es lo que está detrás de ellos. ¿Me entiendes? Y entonces, vemos ahora, en todo este proceso, cómo se ataca a las instituciones sociales que ha creado la Revolución Bolivariana. Se ataca a todas las instituciones, a las organizaciones que tienen que ver con la institucionalidad creada al calor de la Revolución Bolivariana, que tiene el impacto social que permite, que es la base del proceso revolucionario bolivariano. Entonces, están atacando eso para desconectar a la base social de la Revolución Bolivariana del gobierno. O sea, desconectarla. ¿Para qué? Para que, de alguna manera, debilitar el proceso revolucionario y así tener alguna posibilidad, piensan ellos, la fuerza derecha de Venezuela, que ya se sabe, la oligarquía, la fuerza derecha, están unidas a Estados Unidos, así como los actores internos tienen conexión con los externos. Llámese Álvaro Uribe, llámese Departamento de Estado y la silla de los Estados Unidos. Yo, una cosa quiero apuntar, porque dice de la falsedad mediática que hacen, ¿no? Yo recuerdo en el 2012, en los últimos días de la campaña de Chávez, yo hice análisis de prensa. Pues me tocó allí, entre los compañeros, con la callapa comunicacional. Yo, me tocó el país, por casualidad, en el sorteo, y parecía que el corresponsal del país y yo estábamos en una Caracas diferente. Yo leía lo que apuntaba el corresponsal del país y decía, este hombre estará en algún otro sitio. Yo no he visto nada de eso aquí, ¿no? O sea, es la mentira por medio.